Muy buenas, pues nada, esta vez nos vamos a Nueva Delhi, la India. Pues nada, ya hemos llegado y ya nos recogen, nos vamos a la Arram, la verdad es que no hay mucha contaminación y no hay mucha gente que tenga mascarilla, así que vamos a ver. Es un vídeo, Néstor. Más gurús. Tiene la imagen de Siva, un pequeño altarcito en el volante. Entramos en el Arram. Hubiéramos llegado, no ha sido pa tanto. Ahí tengo yo una de mis fotos preferidas. Pues nada, este es nuestro Arram, nos vamos a ir a hacer un poquito de turismo ahora. Así que nada, venid, venid. Vamos a ver los templos de la India. Os voy a enseñar ahora algo bastante bonito. Tienen aquí pintado. Son las gopis con Krishna. Aquí todo está muy bien decorado. Y fijaos que hoy hace muchísima contaminación, apenas se ve el sol. Voy a intentar enseñároslo. A ver si se ve. Ahí se ve un poco el sol oculto, tras la niebla de la contaminación. Y hoy sí que va a tocar ponerse sí o sí una mascarilla. Aunque no sé si nos va a proteger mucho, pero bueno, algo hará. Comienza nuestra aventura hacia los templos hindúes. Bueno, pues ya estamos en el primer templo. Nos han hecho descalzarnos. Y la verdad es que está impresionante. Déirla..? ¡Segurrín... Especial de minutos y評unca! ¡Gracias! ¡Adiós cre殻as! Chissones earth. ¡Gracias! Aquí se pueden ver algunos de los símbolos que se enseñan en los sistemas de energía que provienen de la India, las esvásticas, el OM. ¡Suscríbete al canal! Este es el Lingam, el Shiva, que representa la energía masculina, junto con la Shakti, la serpiente, la energía Kundalini ascendiendo. Hemos encontrado un niño guía de la India, nos estaba esperando para guiarnos a los distintos templos. Es impresionante. Aquí hasta los perros rezan y vienen al templo a hacer oraciones a sus dioses y maestros. Todos estos templos, al parecer, tienen un maestro que se llama Gurud Nagpal. Aparte de las didades, como Shiva, Vishnu Lakshmi, Durga, Ganesh, Hanuman. Bueno, pues llegamos a otro templo. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Guau! Mirad. No tengo palabras. Es increíble la arquitectura. Es increíble ver el contraste que hay entre la suciedad, la contaminación, las diferentes clases que hay de personas súper, súper pobres, gente muy, muy rica. Se puede ver en las calles con los coches y de repente esta arquitectura que te deja sin palabras porque piensas cuántos años habrán tardado en hacer cosas como esta. Así que bueno, ahora no, nuevamente hay que descalzarse para entrar al templo, así que vamos a ir. Aquí no se puede grabar ni hacer fotos, así que vamos a cortar. Chao, chao. Nos vamos de este templo y nos vamos a ver a Hanuman. Y mirad a quién tenemos ahí. Hanuman. Bueno, pues ya estamos enfrente de Hanuman, una de las estatuas más grandes que hay aquí en la India, o por lo menos en Nueva Delhi. Es gigantesca, os la voy a enseñar más de cerca, dame un segundito. Pero es brutal. Yo creo que en la cámara no se va a apreciar igual de aquí, pero no sé cuánto medirá, 30 metros, 40 metros. Mirad. No le llego ni a los pies. Bueno, a lo mejor se los puedo besar, aquí es muy común, como una ofrenda, una oración, una reverencia. Bueno, pues ya estamos en el evento, esperando a que nos abran, porque no vemos nada, estamos tapados con los telares. 60.000 personas reunidas para escuchar a un sombrero. Ya ha comenzado el evento. Os enseño. Los enseño. Los In factors. y ¡Gracias! Pues nada, estamos a punto de comenzar el Hans Caliante, un evento que se celebra el nacimiento de la vida del padre de Ben Rawat, esta persona a la que yo solo venía a escuchar a los eventos por distintas partes del mundo y hace mucho sol todavía así que voy a ponerle las gafas. Y nada, quería simplemente compartir esta experiencia porque hay muchas personas que me preguntan, bueno, ¿por qué vengo tantas veces a escuchar siempre lo mismo? Porque al final siempre te está diciendo que la paz está adentro, que puedes ir hacia ese lugar y encontrar esa alegría dentro de ti sin necesidad de que se cumpla ningún tipo de circunstancia externa a lo que tú ya eres. Y yo siempre les pregunto, bueno, ¿y por qué tú siempre escuchas la misma canción? ¿O por qué siempre te reúnes con tus amigos? ¿O por qué siempre vas al fútbol a ver siempre lo mismo? ¿A qué metan ese gol en esa portería? Y es básicamente porque lo disfrutas. Y en este caso, pues, él toca una parte de las personas que venimos a verlo. Está adentro, toca el corazón, toca lo esencial de los seres humanos y es capaz de brindarte esa alegría y brindarte ese amor. Así que nada, ahora os voy a enseñar cuándo se bajen estas lonas. Cuánta gente hay aquí. En la India es increíble el reconocimiento que tiene este gran maestro y actualmente el embajador de la paz. Así que nada, ahora os lo enseño. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, esta es mi amiga Priyanka, si, hola, como estas, wow, así que, we don't have so much time, so, I would like to ask her about Fren Rawat, he's a huge master here in India as well, and I would like to ask her, quiero preguntarla, que se siente el tener un maestro en su vida, how do you feel to have a great master like him, it's just, you know, I can't describe it, you know, in a verse, for sure, how do you translate it? Dice que no lo puede decir en palabras, yeah, because it's like a biggest gift for me in my life, to have a master like him. Porque es un gran regalo tener un maestro como él, tener, bueno, un gran maestro como él, es un gran regalo. Because if you have a master like him, you know the real meaning of life. Porque cuando tienes un maestro como él, sabes el verdadero valor de la vida. And you can live your, you can live each and every moment with pleasure. Y puedes vivir cada momento con mi hija. So, yes, I'm just feeling, I'm always feel so fortunate to have a master like him. And he's our friend. Es increíble tener un maestro, sí. I want to ask you now, if they are, if they are, if they are the ones, if they are if they are the ones, 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 when did you start with knowledge? Ah, my journey started in 2010. In 2005, I feel like, I don't know, it's been in 2010. No, with knowledge, honestly with knowledge. So, yeah, I received knowledge in 2004. ¿Por qué te llevó a buscar algo así en tu vida? What it caused you to look for something like that? What was the reason to look for something like that? You feel sad and you start looking for something? Before that, I just didn't feel myself feeling complete before. ¿No se sentía completa? I always feel empty, you know, something empty in my life. And I always have a question in my mind, why I come in this side, what I'm doing in this planet, why I get this, you know, in my body. I had a lot of questions about what it means to be alive, what is to have a body like this? I don't know. Well, basically, what I wanted to know was to have answers to what my mind said. But finally, I found a response, not to the mind, but to the heart. So, that's it? Complete? No, one more. No, ok. One more, one more. Now we don't have music, so it's the time to do the difficult questions. It's not a question. It's not a question. It's not a question. What I want is to send you a message. I want you to send a message for young people, for all over the world, and inspire them to listen to Pren Rawat's message. And send a message for young people who are looking for something in their lives. Well, she has a great experience. And, perhaps, through her experience, it can inspire other young people to listen to Pren Rawat and their message. So, what would you say to young people who are looking for something like that? So, I'm, you know, something like who just wants to make this life more meaningful. They don't know why they come, so they definitely want to, you know, they definitely listen once, you know, Pren's message. So, they know why they come in this life and why they get this human, you know, body. And, of course, if you want to make your... Wait. Oh, yeah. I can see your questions. Okay, okay. I'm saying that, send a message to all those young people who want to find a life with more meaning, with more fullness, they can hear the message of Pren Rawat and they will find that answer they are looking for. Yeah. And, just, if you want to learn, you know, if you want to live your life very simply, you should come and listen to him. And, if you want to find the simplicity in their life, and find a simple, simple life and where you find beauty, you need to listen to this message. Like this. Thanks. We're going to the race on the plane because we do not come here, most Indians always hate us at the last moment. So, nothing. I have a body bad. I have a body bad. I have a body bad. And, with the last joke about India. So, we hope you enjoyed the half and a half. Here, my videos have made. And, nothing, I have a body bad. Un abrazo para todos. Adiós, adiós.